Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de pasos por ingeniería vamos a convertir de unidades bares a atmósfera técnica o más conocida como kilogramos sobre centímetro cuadrado. Pues bueno, antes no olviden que tengo una tienda online que la encuentran como arroba GeekPiPro en Instagram y también en internet como www.geekpipro.com donde van a encontrar productos muy padres y con sus compras ayudan al contenido de pasos por ingeniería. Sin más, comencemos con el video. Conversiones de unidades de presión. Vamos a convertir bares a atmósferas técnicas. Bares se abrevia con las letras minúsculas B, A, R y atmósferas técnicas con AT minúsculas. Si quieres ver cómo convertir de AT a BAR, lo vas a encontrar en esta lista de reproducción donde encontrarás más conversiones entre diferentes unidades de presión. Antes que nada, AT hace referencia a atmósfera técnica, que a su vez eso es equivalente a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado y con sus abreviaciones quedaría que la atmósfera técnica es equivalente al kilogramo fuerza por centímetro cuadrado o únicamente kilogramo por centímetro cuadrado, que es lo mismo que kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Para la conversión entre bares y atmósfera técnica, debemos saber el factor de relación que es el siguiente. Una atmósfera es equivalente a 0.9807 bares. Teniendo esto podemos realizar ya cualquier ejemplo. Para este ejemplo vamos a convertir 3.15 bares a atmósfera técnica. Vamos a dibujar una línea horizontal y otra vertical. En esta posición escribimos la cantidad a convertir que es de 3.15 bares. De manera diagonal debemos tener las mismas unidades que en este caso bares y en la parte superior una equivalencia de esos bares. Eso termina hasta que en la parte superior tengamos las unidades a las cuales queremos convertir. Y como ya llegamos, convertimos este esquema en una fracción, donde en la parte superior vamos a escribir todo lo que está arriba multiplicándose y en la parte de abajo todo lo que está abajo multiplicándose. Como sólo hay un elemento, lo escribimos, quedando 3.15 bares multiplicado por una atmósfera técnica, todo eso dividido entre 0.9807 bares. Como pueden observar, las unidades se encuentran entre corchetes. Esto se suele hacer para poder identificar a las unidades más rápidamente y operar entre ellas. Sin embargo, pueden omitirse. Y ahora realizamos la operación con los números. 3.15 por 1 nos da 3.15, todo eso dividido entre 0.9807 da como resultado 3.2120. ¿Y unidades en qué quedan? Pues tenemos bares multiplicado por atmósfera técnica, todo eso dividido entre bares. Como todo se está multiplicando, tanto arriba como abajo, incluyendo a las unidades, podemos hacer cancelación de términos. Si tenemos lo mismo, tanto arriba como abajo, podemos cancelar bares con bares, ya que esto representa a la unidad. Y 1 por unidades de atmósfera técnica nos quedan unidades de atmósfera técnica, quedando que 3.15 bares es equivalente a 3.2120 atmósferas técnicas, o lo que es lo mismo, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Continúa viendo la lista de reproducción porque en los siguientes videos vas a encontrar cómo convertir de atmósfera técnica a bares, entre otras conversiones. Espero te haya gustado y servido mucho este video. Si fue así, no olvides de dejar tu me gusta en el video y también de seguirme y suscribirte al canal en el botón rojo. No olvides dejar tu comentario diciéndome que este video te gustó y te fue útil porque voy a estar respondiendo todos los comentarios del video. Continúa aprendiendo con más videoclases y yo te veo en uno siguiente. Bye.